El décimo capítulo de X-Men 97, Tolerancias a Extinción Parte 3, comienza con el Profesor X y Magneto de jóvenes. El profesor le confiesa que es un mutante, un telepata. Magneto le confiesa que puede controlar el metal. El profesor cree que puede guiar a otros mutantes. De pronto se escucha la voz de Rogue, quien llama a Magneto, revelando que este no es un flashback, es la mente de Magneto. Este se molesta con Xavier y le dice que ha caído demasiado bajo. El profesor quiere que revierta su pulso electromagnético, para así salvar la humanidad. Pero Magneto cree que esto beneficiará a los mutantes, pues la evolución prospera en la oscuridad. El profesor entonces le da un ultimátum, que restaure la energía en la tierra, o tomará control de su mente y lo forzará a hacerlo. Magneto le advierte que eso es algo muy peligroso para las mentes de ambos, por lo que el profesor entonces le pide que sea razonable. Pero Magneto le recuerda que en su niñez, su pueblo usó la razón, mientras que el otro bando usó tanques. Con Magneto sigue sin hacerle caso, el profesor lo ataca psíquicamente. Afuera de su mente vemos esta misma confrontación. Magneto intenta resistirse, pero al final el poder del profesor es abrumador, por lo que tal cual como dijo, controlando la mente de Magneto revierte el pulso electromagnético, restaurando así la luz por todo el planeta. Al momento de que la energía se restaura, Iron Man y Capitán América están con el presidente Kelly. También vemos un cameo de Daredevil atrapando saqueadores. Doctor Strange está en una operación usando las artes místicas, en lugar de usar medicina convencional. Dándose cuenta de lo que hizo el profesor, Bastion dice que su visión es inevitable, y que incluso el profesor se ha visto forzado a ayudarlo para conseguirla. Mientras dice que los mutantes están muertos y que son los Neandertales 2.0, vemos a Jean hundiéndose en un lago de las Islas Galápagos. Esto debido al ataque de Cable controlado por Sinister del capítulo anterior. Bastion llega con ellos diciendo que es el futuro. Seguido de sentinelas que han capturado a los X-Men. También destruye el collar que iban a utilizar los X-Men para que Bastion ya no pudiera controlar a los sentinelas Prime. Luego les dice a los X-Men que si el profesor lo hubiese aceptado, sería uno de ellos. Pero agradece que eso no haya pasado y piensa que el destino lo apoyó. Storm le explica que el profesor lo quería ayudar, pero su madre no quiso. Bastion se molesta por esto y le dice que no eligió nacer así. Ororo le recuerda que nadie elige nacer, pero Bastion solo se molesta más y anuncia que la operación cero tolerancia, entrará a su fase final. Luego comienza un ataque simultáneo contra los gobiernos del mundo, pues cree que para proteger a la humanidad, debe protegerla de sí misma. Y esto se relaciona al último capítulo de la primera temporada de la serie original, donde Mastermold quería controlar a todos los gobernantes del mundo, reemplazando sus cerebros por computadoras. Aunque el plan de Bastion aquí no parece tan loco, es básicamente lo mismo. Vemos más cameos de Cloak y Dagger, luego de Omega Red en Rusia, y un equipo conformado por Psylocke, Northstar y Puck, que podría ser una variación de Alpha Flight, o quizá X-Force. Luego Bastion molesta a Cable, le pregunta que cuántas veces volvió al pasado para intentar detenerlo, y Cable le confiesa que 200 veces. Dice que tanto Jean Grey con Madeline Pryor nunca fueron a Phoenix, solo están muertas. Al igual que él, un sentinela Prime se preparaba para matar a Cable, lo cual molesta a Sinister, pues según su acuerdo, él se quedaría con él, pero como Cable seguirá intentando evitar el futuro ideal de Bastion, debe acabar con él. De pronto hay un sismo, y el neutralizador se recompone. Jean emerge como la Phoenix, captura a Bastion, le coloca el neutralizador en la cabeza, así rompiendo el vínculo que tenía con todos los sentinelas Prime por todo el planeta. Y bueno, también los sentinelas normales, y es por esto que los X-Men se liberan. Jean luego toma a Mr. Sinister, le quita todo el ADN mutante que ha robado para mantenerse joven, por lo que de un momento a otro envejece. Jean explica que la fuerza Phoenix se ha ido, pero sintió como la jalaba de vuelta para proteger a su hijo. Por lo que sí, aunque Jean no es la madre biológica de Cable, ambos aceptan como tal. De pronto Bastion vuelve a emerger, está muy molesto. Le quita a Cable su brazo mecánico, y con este se transforma. Ha decidido lanzar el asteroide M contra la Tierra. Su plan ya no es solo acabar con los mutantes, sino también con la humanidad. De vuelta en la mente de Magneto, este no recuerda nada y el profesor se ofrece a ayudarlo. Aquí parecía que no están dando guiños a que Magneto tendría daño mental, y quizá esto nos llevaría a la historia de Onslaught. Pero por el momento parece que ese no será el caso. Cyclops dice a Wolverine que sane. Luego recibe una comunicación telepática por parte de Jean, quien le explica lo que pasó. Luego el profesor se comunica con ellos. Les dice que quebró la mente de Magneto, pero que debe restaurarla antes de que el dolor la consuma. De nuevo al parecer haciendo guiños de que Onslaught podría pasar, pero al menos por el momento no será el caso. Luego Jean se comunica telepáticamente con los demás, y les hace ver en lo que Bastion se ha transformado. Él va hacia ellos para entrar abajo al asteroide. Al llegar va al núcleo de gravedad, pero antes de hacerle algo, Rogue llega y dice, su nombre fue Gambit. Recuérdalo, haciendo alusión al último que dijo Gambit antes de morir, y Rogue lo golpea. Llevan su pelea al área azul de la luna, donde Apocalypse tiene una de sus bases, que en los cómics eso tiene que ver con que convierta a algunos inhumanos, y de hecho es en esta base donde infecta a Cable con el virus tecnoorgánico. Ahora, la razón por la que la vemos aquí, es porque nos están dando guiños a la historia central de la próxima temporada, la cual tendrá a Apocalypse como el villano principal. Puede que hagan una adaptación de la era de Apocalypse, o quizá el evento de los 12, donde entre varias cosas Wolverine recupera el adamantio y se convierte en uno de los jinetes de Apocalypse. De vuelta al capítulo, Bastion toma Rogue y la comienza a horcar. Casi la sofoca hasta la muerte, cuando llega Bobby y ataca a Bastion, aunque ya por fin con su alias de Sunspot. De vuelta en la tierra, Kelly comienza a decidir qué hacer con el asteroide M. El rey T'Chaka y Capitán Americano están de acuerdo en atacar, pero al final el presidente decide llevar a cabo los protocolos de Magneto. De vuelta en la mente de Magneto, el profesor le explica que el agua representa el dolor con el que ha cargado, pero que la marea también lo llevan a otros, los cuales nos ayudan a mantenernos a flote. En el barco aparte de Rogue, vemos a los hijos de Magneto, Scarlet Witch, Quicksilver y Polaris. Mientras tanto Bastion vence a Sunspot y a Rogue, pero cuando vuelve al asteroide, los demás X-Men lo atacan en conjunto. En algún punto se enfrenta con Cyclops, quien usa sus rayos ópticos a máxima capacidad, y luego Jubilee lo lanza contra escombros de sentinelas. Tras esto, Bastion queda bastante desfigurado. Un sentinela llega y lo aplasta, pues Beast lo está pilotando. Con esto, Hank hace una referencia al caballo de Troya. Bastion comienza a alzar el pie del sentinela, y los X-Men cambian de estrategia. En lugar de seguir peleando contra él, lo intentan reclutar, volviéndole a decir que el profesor quería que fuese parte de los X-Men. Bastion cree que están locos. También dice que la humanidad se está extinguiendo. En ese momento, los misiles del protocolo de Magneto están llegando al asteroide. Los misiles explotan, y unos llegan al núcleo gravitacional. Jim protege a los X-Men. Scott le llama Bastion. Este va hacia ellos, pero antes de llegar, todo el asteroide explota. Mientras el asteroide va cayendo hacia la Tierra, Morph nos da otro cameo con la apariencia de Mr. Fantastic de los Cuatro Fantásticos. Jubilee sale del asteroide, y Roberto la atrapa. Lo único que no me queda claro es cómo Jubilee sigue con vida, pues siguen en el espacio exterior. En el asteroide, Scott le dice a los demás que todos se vayan al jet. Él se quedará para intentar destruir el asteroide. Jim le dice que moriría, pero Scott le dice que es lo mismo que ella haría. Rogue dice que Remy murió para que los demás pudieran vivir. Hank hace algunos cálculos, y concluye que trabajando en equipo pueden salvar el planeta. Scott y Jim se comunican telepáticamente con Cable, pues Scott no quería cometer el mismo error que su padre. No despedirse. Nathan les habla sobre las leyendas de los X-Men que escuchó en el futuro, y que esas no les hacen justicia. Jim luego contiene los rayos ópticos de Scott, para que Nathan pudiera ver los ojos de su padre, pues cuando nació, Maroden dijo que tenía sus ojos. Antes de despedirse, Scott le dice que lo ama. Tras esto, Scott ataca el asteroide con sus rayos ópticos, mientras que Storm, Jim y Rogue intentan amortiguar la caída. Aún así se cree que cuando el asteroide impacte con la Tierra, esto traerá el fin del mundo. Viendo las noticias están Peter Parker y Mary Jane, lo cual es curioso porque al final de la serie animada de los noventas de Spider-Man, MJ está perdida en el multiverso. Entonces, o esto pasa antes del final de esa serie, y quizá ella ni siquiera sea la verdadera MJ, sino un clon de agua, o quizá para estas alturas Peter ya recuperó a MJ. Y si tenemos suerte, quizá veamos cómo pasa eso en alguna nueva serie llamada Spider-Man 98. Mientras el asteroide sigue cayendo, Jim le dice a Logan que lo ama, Kurt 3 al lado del profesor y Magneto. En la mente de este, el profesor le dice que los X-Men, aunque no se parezcan, son una familia. Magneto comienza a recordar que compartieron un sueño, uno que los convirtió en una familia. Magneto por fin recuerda el nombre del profesor X, y Xavier intenta hacerle recordar quién es él, Eric Magnuslancher, pero que se llama a sí mismo por otro nombre. Recuerda su nombre, y despertando dice, Magneto vive. Lleva el asteroide de vuelta al espacio exterior, pero este de pronto desaparece. En la tierra, Jubilee no lo puede creer. Pasan seis meses desde ese día. Bishop llega a la mansión, y le dice a Forge que son amigos, solo que todavía no. Forge dice que se la ha pasado buscando los X-Men. Bishop le dice que no debe preguntarse dónde están, sino cuándo. Algo alguien sacó los X-Men de este tiempo, ahora deben ir a buscarlos. Rogue llega a Egipto el año 3000 a.C. Nightcrawler también llega con ella, mientras que Scott y Jean van al futuro al año 3960. Ahí se encuentran con el clan Ascani, entre los cuales se encontraba Nathan de niño. En el pasado también vemos que están el profesor Beast y Magneto. Hay un joven guerrero que les llama la atención. Magneto aparta a sus adversarios, y el profesor se comunica telepáticamente para que les diga quién es. Este se quita la máscara, revelando que es en Sabanur, Apocalypse antes de ser Apocalypse. Con esto acaba la temporada, con unos X-Men en el futuro, otros en el presente y otros en el pasado. Pero hay una escena poscreditos. Vamos a Genosha al día presente, al sitio donde fue enterrado Gambit. Apocalypse dice que ha habido tanto sufrimiento, tanta muerte. Y como les he estado anticipando desde el quinto capítulo, cuando vimos la destrucción de Genosha, les dije que veríamos el regreso de Gambit como uno de los jinetes de Apocalypse, y en particular como el jinete de la muerte. Ahora, como ya les mencioné, creo que es evidente que Apocalypse era el villano principal en la siguiente temporada. Es posible que adapten el evento de Age of Apocalypse, una mezcla de varias historias como lo hicieron en esta temporada. Ahora, no creo que solo Gambit sea uno de los jinetes de Apocalypse. Ahora que Wolverine no tiene su adamantio, y seguramente también está en el pasado, solo que no con los demás X-Men, Apocalypse podría transformarlo en uno de sus jinetes. En los cómics, tanto Wolverine como Gambit, fueron los jinetes de la muerte. Aquí, sobre todo por lo último que hizo Apocalypse, Gambit seguramente será el jinete de la muerte, por lo que Wolverine tendrá que ser otro de los tres jinetes, así desviándose un poco más de los cómics. Por otro lado, la cuestión de Onslaught, aunque tras este capítulo ya no es lo más probable, sigue habiendo cierta cabida de que pudiera pasar en la siguiente temporada. Aunque en lo personal, creo que si sí lo adaptan, sería por muy temprano en la tercera temporada. En cuanto a los X-Men del tiempo presente, debido a la ausencia de los X-Men principales, puede que veamos la introducción o de los nuevos mutantes, o de la generación X. Creo que ahora es un momento propicio para presentar cualquiera de esos dos equipos, y mientras que los demás X-Men vuelven al presente, Emma Frost podría ser la directora. Estas solo son algunas ideas que veo viables para la siguiente temporada. Ahora, en cuanto a este final de temporada y la serie en general, en lo personal solo tengo cosas buenas que decir al respecto, y debo admitir que nunca esperé que la serie animada de X-Men 97, llegaría a este nivel. Creo que cuando llegue la temporada de premiaciones, esta serie se llevará algunos Emmys y Annys, muy merecidos por cierto. Pero ahora ustedes díganme qué les pareció este capítulo y la serie en general, y qué creen que veamos en la segunda temporada. ¡Gracias!